¿Cuál fue la primera práctica? Realmente muy linda, hoy fue la primera práctica y he descubierto un montón de chicos que tienen unas ganas enormes de desarrollar la posibilidad de jugar al fútbol, pero fundamentalmente yo decía de tratar de rescatar los valores que promueve el fútbol, como son la amistad, la solidaridad, el hecho de compartir con otros pueblos. Me sorprendió, realmente creo que tienen un buen nivel, el nivel, lógicamente el desafío para mí es muy grande porque las condiciones son diferentes a las que estamos acostumbrados a encontrar con los chicos de la selección, pero hemos hecho un trabajo táctico como para comenzar a trabajar, le vamos a hacer un pequeño acondicionamiento físico, pero fundamentalmente, como les dije a ellos, que traten de disfrutar, de ser felices y poder compartir con sus compañeros. Exactamente, el torneo iba a comenzar el 13 de mayo, pero bueno, por las dificultades que atraviesa Chile se decidió suspenderlo y la fecha de iniciación exacta no está, pero va a ser más o menos en el mes de julio. Un desafío, como te decía anteriormente, porque las condiciones son totalmente diferentes, no tienen un estado físico de acuerdo a las exigencias que le puede plantear un torneo, no conocen las cuestiones tácticas, o sea que en poco tiempo hay que tratar de poner conceptos, pero mi idea es tratar de brindarle herramientas como para que se lleven de aquí y realicen un pequeño aprendizaje que les sirva en el futuro. Gracias. 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 Gracias.